Silencio, por favor. Gracias. Quinto igual, 15. Quinto igual, es 15-0. Quinto igual, es 30-0. Quinto igual, es 15-0. Quinto igual, es 15-0. Quinto igual, es 20-0. Quinto igual, es 25-0. Fue lo que has que ganas 5 por eso 3 Segundo set 5-3, second set 5-3, second set 5-4, second set 5-4, second set 7-4, second set Atero, 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 atero. Atero, atero. Atero, 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 atero.